Te prometo que serás el siguiente Saddler. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Pero qué...! ¡Suscríbete! 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 ¿Pero qué...? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Siguiente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! Echa un vistazo. Seguro que hay algo de tu interés. uh ¡Vamos! Queda poco. Ashley, estoy cerca. ¡Vamos! ¡Cubierto! 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 Uno menor. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Trágate esto! ¡No me jodas! ¿A dónde crees que vas? Siguiente. ¡Menudo granuja! ¡Por él! ¡Veamos de qué estás hecho! ¡Dadme un respiro! ¡No! 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 de deseo, ¿no? Todos estamos conectados a través del cuerpo sagrado. Y ahora tu carne, tus huesos y tus pensamientos se han unido a nosotros. Jóvete. ¿Por qué rechazas la paz cuando solo has de aceptar el regalo? ¿Cómo? Ella hizo... ¡Sable! Ah, sí. Ha llegado la hora de que este cordero se una a nosotros. Oh, bendito sea con la dulce piedad que se nos ofrece. Regocijados. Y que así sea. ¡Leon! ¡Corre! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! Laboratorio B debe ser por aquí. ¿Qué ha sido? ¡Joder! ¡Mi cabeza! ¡Aún te resistes, hijo mío! ¡Yo... ¡Dé! ¡Ah! 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 ¡Pasta! ¡Intersen! Esta vez será diferente. ¡Ve tú primero! Ni hablar. Te lo dije. Voy a llevarte a casa. Allá vamos. No, no, no.